En Guaymaca, Francisco Morazán ya se identificó a la víctima como Wilmer Alexis Velázquez Canales, de 45 años de edad, quien murió tras impactar en un vehículo, esto en el sector de Las Marías, en Guaymaca. Sus restos se encuentran en el Hospital Bautista de Guaymaca, a la espera que llegue la Fiscalía para que realicen el respectivo levantamiento de ley. Esto ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en el sector de Las Marías, en Guaymaca, Francisco Morazán. El señor Wilmer Alexis Velázquez Canales, de 45 años de edad, murió tras impactar contra un vehículo en esta zona del territorio nacional, lamentablemente.